Hoy viernes 21 de mayo, día de la afrocolombianidad, les presento una nueva edición de nuestro clip informativo. Y justamente hoy viernes, salen a mercar y hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 3, 4 y 5. Una mujer identificada como Rusa Lina fue trasladada al hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar luego de que presuntamente su excompañero sentimental le diera una golpiza en esta ciudad. Y llegó mi ex marido a golpearme porque él piensa que yo estoy prostituyéndome con los señores que van a ir para allá al hotel. Y cuando ya yo siento que él me pega agresivamente porque él piensa que yo me la paso haciendo rato ahí y yo soy la encargada del hotel. Hoy los medios de comunicación y los periodistas les rindieron un homenaje póstumo al gran William Rosado al que asistieron familiares y amigos cercanos. Gratificante, ¿no? Por todo lo que fue mi papá en la historia en el gremio del periodismo. Y qué bueno, qué bonito que sus mismos colegas lo recuerden y recuerden el legado que él dejó en el gremio. Difícil de olvidar. Para mí es como si estuviera vivo. Los pueblos étnicos del PDET de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el marco del mecanismo especial de consulta, se declaran en asamblea permanente. Hasta tanto no se reúnan con el alto consejero para la estabilización territorial debido al incumplimiento y la implementación de las iniciativas incluidas en el PDET. Por lo que emprendemos una gran movilización étnica por la defensa del PDET y la paz territorial. Eder Alberto Rosado Amaya, quien había sido baleado en el municipio de San Diego Cesar y conocido con el adias de Piti, fue capturado en la clínica Santa Isabel. La detención la materializó la Policía Nacional en respuesta a una orden judicial en su contra por los delitos de homicidio agravado en calidad de tentativa y fabricación, tráfico o portes de arma de fuego. Contratista socializó la construcción de la nueva calzada Valledupar-Puente Rafael Escalón a La Paz. Nosotros tenemos inversión total para acá, en este momento, para el sector del Cesar de 57.100 millones de pesos. El valduparense Gualberto Pérez Ocarrás fue designado como el presidente de la Federación Colombiana en levantamiento de potencia. De este modo, es el primer vallenato en alcanzar este logro. La participación internacional que ya vamos a gestionar ante el Ministerio del Deporte, unos recursos para que haya un apoyo a los deportistas que estén en el ranking nacional y nos puedan representar internacionalmente. En una acción preventiva en el proceso de producción de agua potable, la empresa de servicios públicos de Valledupar realizó una jornada de limpieza y mantenimiento al canal de captación con el propósito de garantizar el servicio y que éste llegue de la mejor manera a los hogares vallenatos. A fin de prevenir algunos hechos que puedan interrumpir el servicio, así lo ameritaba. El próximo 26 de mayo, con motivo del natalicio del gran Diomedes Díaz, se lanzará un álbum musical con 32 canciones y en este irá incluida Orgullosa, un tema inédito grabado en 1987 al lado del Cocha Molina y de la autoría de Vicente Chente Munibe, esto con el fin de sorprender a los diomedistas y seguidores. Cuando yo te recuerdo morenita, no me puedo explicar lo que me da.